Ya puedes encontrar mi nuevo libro Un vecino anormal en la casa del terror En tu librería más cercana ¿Te atreves a explorar con nosotros? Muy buenas a todos chicos Que no les digáis Estamos en un nuevo video Pero bueno, antes que nada Chicos, quiero que reventéis el botón de likes Si queréis más videos de este estilo Más reaccionando a cosas de TikTok Porque hoy os traigo a Reaccionando TikToks Virales de Merlina Parte 2 Antes que nada la parte 1 Lo encontraréis aquí abajo en la descripción Y chicos, hoy vamos a seguir viendo Cosas de Merlina Pero antes que nada quiero deciros chicos Que mi libro, un vecino anormal en la casa del terror Ya está disponible tanto en Chile Como en Argentina Como en Uruguay Para otros países chicos, también aquí abajo en la descripción Vais a tener un enlace Porque si sois de España, de México De otros muchos países, también hay forma De comprarlo Y paren chicos, quiero ver esto Porque es algo como muy grande Acerca de Merlina Vamos a ver Esto lo publicó Netflix En el TikTok de Netflix Ok chicos Si alguien, si alguien bailando No Paren chicos Son como un montón de personas No gente Está genial Paren Está muy bien hecho Se parece un montón Hay muchas de ellas que se parecen un montón A Merlina Esto lo han tenido que hacer chicos Buscando actrices Que se parezcan sí o sí chicos Chicos Está muy pero que muy bien hecho Y fijaos en eso Se parecen un montón Y gente Antes de continuar Muy importante Quiero que me sigáis En mi cuenta De TikTok Que es Me llamo Dani93 Vamos a ver si llegamos A los 2 millones de seguidores Que falta Muy poco Así que chicos Si no me sigáis aún En TikTok Me llamo Dani93 Y está a seguirme Gente Este es Diálogos épicos De Merlina Tengo que decir una cosa Y es que Yo lo vi en inglés ¿Vale chicos? Así que Literalmente Desconozco Esto ¿Vale? La está mirando Ahora mismo Con cara de Te voy a matar Voy a ver Que onda con esto Tenemos aquí La roña De la camada Para que sepas Yo no me creo Mejor que los demás Solo soy Mejor que tú ¿Esto es posta? Porque no lo recuerdo ¿Es así ese diálogo? Yo lo vi en inglés Pero es como Voy a ser claro contigo Creí que nos gustábamos Recibo todas tus señales No es mi culpa Que no pueda interpretar Tu código morse emocional La tengo que ver En versión latino Onda Literal La tengo que ver En versión latino Es mi verdad Es lo que mis followers aman Es claro que tus followers Son imbéciles Responden a tus historias Con pequeños dibujos O sea Con emojis Así expresan sus sentimientos Pero obvio Eso es un término extraño Para ti Cuando te miro Los siguientes emojis Me vienen a la mente Cuerda Pala Tumba Chicos Paren Paren Creo que literalmente Voy a tener que verlo En latino Es como Se pasan Chicos Esto no es un tiktok ¿Vale? Es un short Pero igualmente Chicos Esto hay que verlo Vamos a ver Pone Merdina Y es tipo Una animación Por lo que parece Vamos a verlo Ok Chicos Esto Al menos Por lo que parece Es La serie Onda Esto es La serie De Merdina ¿Vale? Alerte Spoiler Hecho Short Chicos Esta Esta Muy bien Hecho Esta Muy bien Hecho Obviamente Te esta resumiendo La serie En un minuto Pero esta Muy bien Hecho Gente Esta 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 Hecho De una Forma Total Mente Genial Onda Es La serie La serie Esta animación Y ahí termina Gente Es muy buena Obviamente En este video Tenía que haber Algo ¿Vale? Chicos De transformación En Merdina Vamos a ver Porque este video Tiene como más de 10 millones De reproducciones Así que creo Que supongo Que lo hará bien Vamos a ver Que onda Vale chicos Ok Eh Ya lleva la peluca O al menos creo que es peluca No estoy seguro Vale chicos Pero creo que es peluca Y ya Lo que parece El traje Onda Ya ha empezado Con ventaja Tengo que deciros Que ya está empezando A jugar con ventaja Ok Vamos a ver Yo ahora mismo Del 1 al 10 Yo le pondría Un 6 Vale chicos Vamos a ver Si se acaba apareciendo Del todo Uy chicos Se ha pintado muy blanco ¿No? Merdina era tan blanca O se pintaba tan blanco Chicos Ok Vamos a ver Gente Se ha pintado Como muy blanco Es como Muy blanco ¿No? Demasiado Creo que Al menos En Merdina Como que es mucho ¿No? Onda Está muy bien caracterizado Porque está muy bien caracterizado Es como Demasiado blanco Aquí hay algo de comedia Chicos Que pone Los que le robaron Los que se pusieron La personalidad De Merdina Vamos a verlo No sé por qué Estas cosas ya me causan gracia Antes de verla ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado Ah, es que parece Así soy yo De hecho Muchos Dicen que parezco Merdina Tú pareces pendeja Pendeja Si pareces así Con la pinche cara de pedo Parece que te tragaste Un taco de cerote Compe Chicos A ver Viste que pone Yo después de ver La serie de Merdina En solo 24 horas Gente A mi me pasó lo mismo Yo literalmente En una noche Con Merdina Y con Evelyn Nos vimos La serie completa No sé cómo pasó Pero será Así Yo después de ver La serie de Merdina En solo 24 horas Chicos ¿Qué va a pasar? Creo que literalmente Yo también me quedé así Chicos Acabo de ver este TikTok Y el uniforme No era azul O negro Porque pone Espera Me está diciendo Que el uniforme Es color morado Para mi seguro Algo ha cambiado Del color O algo Porque yo no recuerdo Que el uniforme Sea eso Al menos capaz Pusieron un filtro O por la luz Chicos Han tenido que poner Un filtro Literalmente ¿Es morado? Han tenido que poner Un filtro Onda ¿Veis chicos? Han tenido que poner Un filtro O algo Que cambie El azul Al morado Chicos Era azul Jaren Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Si vosotros También como yo Creéis que era azul Es azul ¿Verdad? Y obviamente Chicos También tiene que haber Un curiosidades Vamos a ver Si hay alguna curiosidad Que realmente No sepamos Porque ya sabemos Como muchas cosas ¿Vale chicos? Vamos a ver La serie de Netflix Probablemente los conocías Probablemente no Ahí te van Ok Número 1 La actriz que interpreta A la maestra Marilyn Cornhill Cristina Ricci Es la actriz Que interpreta Chicos Esto yo lo sabía Onda Era la Merlina De hace como 20 o 30 años ¿Sabes? Merlina Adams En la película De The Addams Family De 1991 Chicos Hace ya 31 años Yo esto lo sabía Número 2 El auto de la familia Adams Está hecho Específicamente Para la serie Y está compuesto Por partes De dos autos Diferentes El lado del conductor Está inclinado Hacia abajo Para que el largo Se vea Mucho más grande Yo eso No lo sabía Onda Lo del auto Literalmente En serio Onda No sabía Nada de lo del auto Número 3 A modo de preparación Para su papel Jenna Ortega Tomó clases De violonchelo Esgrima Tiro con arco Y alemán Literalmente No se preparó Para un papel Se preparó En serio Para la vida Onda Hizo de todo Pin practicó canotaje Y trabajó Arduamente En la corporalidad De Merlina Corría Y caminaba Como Merlina A diario Número 4 Víctor Dorobantu El actor Que interpreta A dedos Hay un actor Para interpretar A dedos Yo pensaba Que ponían A cualquier persona Con una manito Falsa Vale chicos Que la llevase Pero que hay Un actor Para interpretarlo Onda Es actor De mano Es un mago De oficio Y este Es su primer papel Como actor En el primer papel Como actor Ya triunfo ¿Sabes? Por cierto Tengo un dedos ahí Chicos Tengo un dedos ahí Esto No hay casualidad Y número 5 El personaje De Merlina Dentro de la serie De Merlina Del 2022 Tiene mucho mayor Parecido físico Al del cómico Original Que se publicaba En los periódicos De 1938 Eligieron muy bien A los actores 10 de 10 Por la serie De Merlina Porque eligieron Muy bien Pero bueno chicos Ahora si os voy a decir Una cosa Y es que D2 Vale chicos Acaba De irse de ahí Porque Vale gente Onda Está aquí Pero ahora si os digo Chicos Que con Es que Me lo iba a dejar aquí Chicos Pero literalmente Se va a caer Se va a caer Pero os digo Ahora si Que hasta aquí Vamos a llegar Y como siempre Si os gustó el vídeo Y queréis Más vídeos De este estilo Chicos No olvidéis Reventar el botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal De Abelín Que también hace Un montón de cosas De Merlina Y así Después de todo esto Os digo Que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!